¡Gracias por ver el video! En estas fases ya parece que te toca sufrir en todos los partidos, pero creo que podíamos haber sentenciado el partido mucho antes, pero no hemos tenido ese acierto de cara al gol. Pero bueno, al final sin tener un gran acierto de cara al gol hemos hecho dos goles, que es lo que hablamos siempre, que el equipo genera mucho y eso es lo importante. Y el otro día hicimos un gol y hoy dos y bien, a seguir. El partido ha empezado en contra con 1-0 de penalti. ¿Cómo has visto la acción desde tu posición? Bien, no lo sé. Puede ser evidentemente que la toque. Yo hablo con Alex y me dice que sí le dan la mano, así que perfecto. Lo han pitado, será penalti, han marcado gol, que casi las para también Manolo, una pena. Pero bien, la verdad que creo que es un partido completo en el que nos falta un poquito al final de acierto para poder estar más tranquilo y dar una sensación todavía de equipo más fuerte, que creo que lo somos sin ninguna duda, pero nos falta ese acierto para sentirnos mucho más fuertes y más poderosos. Victoria de mérito, que hace que ya la roda no se juegue nada a la próxima jornada y que el equipo siga dependiendo de sí mismo, como llevan diciendo las últimas jornadas. Sí, al final lo que hemos estado hablando, desde que jugamos con 11, los últimos cuatro partidos hemos jugado con 11 y hemos sacado ocho puntos. Creo que no es casualidad, que al final cuando el equipo está con 11 es siempre muy competitivo y lo está demostrando. Que al final, como siempre decimos, los jugadores nunca fallan, siempre se dejan la vida, que es felicitar otra vez a mis jugadores porque creo que lo dan todo. Y hoy pues mira, han tenido la suerte, que se lo merecen sin ninguna duda, de conseguir los tres puntos y a seguir dependiendo de nosotros en la última jornada. Vamos a hablar de nombres propios, la vuelta de Iván 70 días después y encima llegar y besar de santo. Supongo que contento por él y por el equipo. Sí, al final él es un chico que creo que tiene eso, que tiene ese, por decirlo de alguna manera, ese ángel. Entonces nos va a ayudar mucho de cara al final y pues mira, la suerte de que ha salido, además lo ha hecho bien, ha trabajado bien y encima ha encontrado el gol, que es muy importante para nosotros. Y muy contentos con él, la verdad, con su vuelta porque creo que nos hace más fuertes. ¿Qué ha pasado al principio con Agustín Modula que ha entrado en laucha? Sí, pues que se encontraba un poco indispuesto y bueno, es que son muy buenos jugadores. Agustín Modula dice, creo que no estoy 100%, prefiero que entre otro que esté 100% y Lau, es que no es que sean compañeros, creo que son amigos, que es lo bonito. Y Lau ha salido, estaba para 45-60 minutos, no estaba para más, ya lo habéis visto cómo está, se deja la vida siempre Lau que entra al campo. Y luego él entra con el problema que ha tenido y se deja la vida. Yo con futbolistas como ellos, la verdad que solo darle las gracias porque nos hacen muy fuertes y muy grandes y sobre todo los valores que transmiten a todos los compañeros creo que es increíble. Has utilizado dos ventanas de cambio, uno para hacer dos y otro para hacer un triple cambio, ¿qué buscaba Gonzalo Onega? Sí, bueno, al final otros días no hago casi cambios, este es al final lo que demanda el partido. Pues los dos primeros cambios al final buscábamos gente fresca y que nos diera un poquito ahí de velocidad como nos daba Iván. Y al final creo que han sido positivos y luego en los últimos tres cambios pues la lesión de Miguelito y bueno, la necesidad de ir a meter un gol, pues hacer el equipo más ofensivo para buscar más opciones. Y ahí de hecho las hemos tenido pero nos ha faltado materializar un poquito más. ¿Vas a estar pendiente del huracán balazo de Tarancón o no te interesa porque estás en tu equipo? No, al final nosotros como decimos tenemos que depender de nosotros y siempre hemos dependido de nosotros y esta victoria nos hace todavía reafirmarnos más en la idea de que el último partido si lo ganamos vamos a jugar el playoff y vamos con esa idea, solo vamos con la mentalidad de ganar. Desde luego que el equipo ha hecho la idea que tú querías porque también el terreno del juego está en muy buenas condiciones, lo ha notado el equipo. Sí, al final cuando son partidos más de fútbol, con la Roda también es un equipo que propone mucho, creo que es mucho más bonito venir a los aficionados como hoy que se han desplazado que solo les tengo que dar las gracias porque ver a las siete y media de la mañana hay aficionados animándonos, la verdad que es para quitarse el sombrero, todo lo que nos han estado apoyando en el partido, en los últimos minutos con los córner como estaban ahí ayudándonos, la verdad que muy contentos con la afición, que sigan ahí, que se lo he dicho, podremos perder pero no les vamos a fallar y estos jugadores no fallan. Se va a preguntar por eso, que viendo el desplazamiento lo mínimo era ganar para dedicarles la victoria siempre a ellos. Sí, una pena el otro día contra el Manchego no haber conseguido la victoria porque también se desplazaron y la verdad que lo hacen con una alegría que es increíble y esta vez se han vuelto a desplazar y les hemos podido brindar la victoria que creo que se la merecen evidentemente. La semana que viene contra el Manchego, ¿qué valoración haces a priori? A ganar, viene el Manchego a casa y a ganar, no vamos a especular, vamos a salir a ganar y como siempre, no vamos a perder identidad nunca, da igual que juguemos, que ronda juguemos, nosotros tenemos muy clara la idea a la que jugamos y vamos a salir a ganar. Y ya la última, el triunfo también dedicado a todas las madres, después del día de la madre. Sí, evidentemente a mi mujer que es madre también, sobre todo a Cristina, mi mujer que hoy no estoy con ella, pero bueno, estoy haciendo una cosa que me encanta, o sea que estoy encantado y sobre todo dedícárselo a Cristina, a mi madre evidentemente y a todas las madres. Muchas gracias. Muchas gracias.